El Poder Ejecutivo Federal ya no será más el poder de poderes, ni buscará someter otros poderes. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia, afirmó el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. China introducirá a partir del 23 de agosto aranceles adicionales del 25% sobre productos estadounidenses, por valor de 16 mil millones de dólares, en respuesta a una medida similar de Washington, anunció el Ministerio de Comercio. México y Estados Unidos ampliaron los temas de la agenda que discuten en Washington, en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al entrar en la tercera semana de pláticas en busca de lograr un acuerdo este mes. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Alamán, aseguró que la administración que está por concluir ha sido la más ambientalista de la historia, al realizar acciones que han protegido la riqueza de México, país que alberga casi 10% de las especies del mundo. La exdeportista mexicana Ana Gabriela Guevara señaló que es un reto asumir la dirección del deporte nacional, y así como se brindó por México en su etapa como competidora, lo hará ahora como dirigente. Debido a los problemas de salud de Demi Lovato, quien en días pasados estuvo a punto de perder la vida por una sobredosis de heroína, las presentaciones que la cantante y actriz tenía programadas en México el próximo mes fueron canceladas, al igual que su gira por Sudamérica. Con música y una mesa de panelistas, el Instituto para la Preservación y el Fomento del Bolero en México celebró la inscripción de este género musical en el Inventario de Patrimonio Cultural y Material de México. Notimex, comunicación global.